Servicios informativos de Navarra Televisión Temporada alta de la recogida de setas en los montes navarros. Día de fiesta de este lunes en el que nos hemos encontrado varios grupos de personas buscando por el suelo. El tiempo permite hasta ahora que haya un buen número de setas. Vamos, voy a pasar la mañana, a coger algunas setillas, a ver lo que conocíamos. Cada vez que puedo me escapo. Chupachuses, le deban para los niños. Tenemos gran variedad de setas ahora en el monte, o sea que el momento de aprender las distintas variedades es ahora. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Es lunes festivo en el que el tiempo otoñal ha acompañado y ha permitido que se desarrollen los actos más importantes de este día de fiesta. El punto principal estaba en Madrid. Allí desfile de las Fuerzas Armadas ante la mirada del rey que presidía la tribuna de invitados. Una tribuna con tres ausencias de presidentes autonómicos, entre ellas la de Usúe Barcos de viaje en Bruselas y en el Comité de las Regiones. En Pamplona, la Guardia Civil ha celebrado sus actos en honor a la patrona, la Virgen. El desfile por las calles de la capital y llamamientos desde la tribuna a la importancia del cuerpo para que siga prestando sus servicios en Navarra. La Guardia Civil va a estar siempre presente en Navarra porque todos sois necesarios e insustituibles. La colaboración de Policía Foral con Guardia Civil es estrecha y muy eficaz y conveniente para la ciudadanía navarra y bueno, es evidente que seguirá la misma línea. El 12 de octubre es también un día grande para la localidad de Marcilla que celebra sus tradicionales ferias de ganado dedicado hoy al caballo. Demostraciones secuestres y venta de ejemplares en el entorno del castillo como se ha venido haciendo en la localidad desde hace siglos. Se consigue que la gente vea muchos animales y les enche un poco el gusanillo del caballo. Estamos luchando para que todo esto coja un poquito de auge. Ha venido porque nos habían dicho que esto era precioso y la verdad es que es precioso. Mucha opinión, sí, de Navarra. Fernando Mújica será reconocido el próximo viernes por la Asociación de Periodistas con su galardón Teo Valdos en reconocimiento a toda una trayectoria. Otros premios han recaído en profesionales como Álvaro Barrientos, Manuel Martorell o Javier Solán. Los pantanos están en sus puntos más bajos. Así aparece, por ejemplo, Yesa. Una ventaja para los que disfrutan de las aguas termales de tier más que afloran cuando menos agua hay en el pantano. Y en deportes, Osasuna mantiene el primer puesto de la clasificación a pesar de la derrota del sábado en Mendizorroza. En segunda B, empates ayer domingo de Lizarra y el Tudelano que se mantienen ambos en la parte alta. Aunque los puestos peligrosos, los del descenso, también los tienen cerca en puntos. Máxima igualdad en una división en la que la peña es el que más está sufriendo. Los Reyes, Felipe y Leticia han presidido esta mañana en Madrid el desfile militar con motivo de la fiesta nacional. Felipe VI ha vestido en esta ocasión el uniforme de capitán general de la Armada. Los Reyes se han colocado junto a Rajoy y el resto del gobierno en la tribuna presidencial. Desde allí han presenciado el homenaje a los que dieron su vida por España y posteriormente el monarca ha sido el encargado de depositar también una corona de laurel. Entre los invitados a este desfile, los presidentes de las comunidades autónomas han ido todos, salvo los de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Si una expresidenta de una comunidad foral, una comunidad española, lo lógico es que estuviera representando a todos los navarros hoy en Madrid. La verdad es que me da lástima que no nos represente a todos los navarros como debería ser. Pues en Pamplona la Guardia Civil también ha celebrado su día. 80 miembros del cuerpo han participado en un acto en el que el coronel jefe en Navarra y la delegada han resaltado la labor de la Guardia Civil en Navarra y la lucha contra ETA sin concesiones. El acto comenzaba con el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra pasando revista de la fuerza e izando la insignia nacional. 80 miembros del cuerpo de la Guardia Civil han participado en el desfile en honor a la festividad de su patrón a la Virgen del Pilar. La delegada del gobierno en Navarra ha presidido los actos y ha afirmado que la Guardia Civil seguirá estando presente en la comunidad foral. El director general de interior del gobierno de Navarra también ha resaltado la colaboración entre Guardia Civil y Policía Foral. La Guardia Civil va a estar siempre presente en Navarra porque todos sois necesarios e insustituibles. Confío, por tanto, en que esta colaboración perdure en el tiempo y contribuya a mantener las altas cotas de seguridad que disfrutamos hasta ahora. ¿Por qué cambiar algo que funciona? La colaboración de Policía Foral con Guardia Civil es estrecha y muy eficaz, conveniente para la ciudadanía de Navarra y, bueno, es evidente que seguirá la misma línea. El coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra ha resaltado la labor del cuerpo en materia terrorista y ha asegurado que seguirán trabajando en la misma línea. Seguiremos trabajando para esclarecer el mayor número posible de los atentados que aún están pendientes y para que sus responsables acaben en la cárcel. Le pese a quien le pese. 15 miembros de la Guardia Civil han sido distinguidos con diferentes condecoraciones, además de 7 miembros de la seguridad privada. Heradio Ezpeleta, último director de la Agencia Navarra de Emergencias, ha recibido el tricornio de honor y el exconcejal de UPN, Miguel Ángel Ruiz de Langarica, ha recibido una orden de reconocimiento civil como víctima de ETA. Al acto han asistido diferentes mandos policiales y militares, así como autoridades civiles y religiosas. Hoy, 12 de octubre, además del Día de la Guardia Civil, se celebra también el Día del Pilar, pero el de la hispanidad se celebra tal día como hoy no es casual. Colón conquistó América un 12 de octubre del año 1492 y por eso se celebra en esta fecha. Hoy hemos salido a la calle para comprobar si este es un dato que conocemos. Yo creo que Cristóbal Colón cogió los Américas con ese día, ¿no? Por algo de la Virgen de Pilar, yo creo, no sé. Era un poco como la unión de los cinco continentes o alguna cosa así era. Es que ya no me acuerdo, se me ha olvidado ya la historia. Se descubrió América. El descubrimiento de América fue ese día, no sé. El descubrimiento de América, entre comillas. Anoche, un grupo de amigos tributó un homenaje a Miren Zabaleta, que había sido por la mañana puesta en libertad tras cumplir seis años de prisión condenada por intentar la reconstrucción de Batasuna. Entre los presentes, el diputado de Amayur, Sabino Cuadra. Zabaleta salía de la cárcel por la mañana, llegaba a mediodía a Pamplona y por la tarde acudía a este acto de bienvenida. Se trata de una tradición que viene realizándose desde siglos atrás. Sin embargo, hace unos 25 años se decidió recuperarla. Marcilla ha homenajeado con varias exhibiciones y ventas de ejemplares al caballo en una nueva edición de su feria de ganado. Los caballos se han convertido este lunes en protagonistas de esta feria de ganado celebrada en Marcilla. Decenas de ejemplares han llenado las calles de la localidad en una nueva jornada festiva. Hace por lo menos ya 25 o 27 años que empecé yo a criar caballos con mi padre y tal y se nos ocurrió el volver a meter caballos en lo que es la feria. Se consigue que la gente vea muchos animales y les enche un poco el gusanillo del caballo. Un sector que en estos tiempos parece venido a menos, pero que tiene grandes seguidores en esta tierra. Mucha afición, sí, Navarra. Mucha afición. Para todo, para las ferias, para los rocíos. Se supone que nos juntamos todos los conocidos que tenemos caballos y es una forma de reunirnos y por si no sería muy difícil reunirnos todos. Por el tema de la crisis, al final es un hobby y normal que es lo primero que se quita. Y entre todos ellos el rejoneador Navarro, Roberto Armendariz, que también ha querido apoyar a la localidad con una exhibición junto a su caballo, Bom Bom. Todos los años se hace esta feria, lleva mucha fama. Y yo creo que la gente del caballo de Navarra y que estamos luchando para que todo esto coja un poquito de auge, pues bueno, tenemos que colaborar y yo no he querido faltar. Una cita que cada año congrega a centenares de personas que disfrutan del arte ecuestre y paseando por el mercadillo artesanal. Aparte del día, que tenemos muy bueno, a mí me gustan los caballos, es muy bonito. Me gusta bastante, al final no acaba de ser un animal salvaje, pero si sabes llevarlo bien y conocerlo bien, pues al final es un animal que tiene bastante valor. He venido porque nos habían dicho que esto era precioso y la verdad es que es precioso. Animales y arte caminan de la mano en esta feria que cala hasta los huesos a los amantes de los caballos. La ganadería es uno de los trabajos más ancestrales. Ahora les proponemos un viaje para recordar una de las profesiones que algunos ya consideran olvidadas. En los pueblos son los carteros rurales, los que aún proporcionan algún tipo de contacto. Carteros como Enrique Quiñones, su vida va y viene entre pueblos de León. 120 kilómetros diarios. Llevando en sus manos lo que hoy a algunos descoloca. Me sorprendí, dije una carta, dije... Lo de que alguien me escriba creo que nunca. Eso creo que solo lo hago yo. Estar en los Christmas. ¿Dónde quedan aquellos tiempos? Éramos novios, se fue a la mili, me escribía. De amor o de amistad. Ya no recibo ninguna. La tecnología se ha hecho fuerte y ha tumbado el correo. Envío correos. Ya tengo WhatsApp entonces. Más rápidas además que las cartas. Ya no se llevan. Los certificados los tengo que entregar en mano aunque sean de Hacienda. Como en esta historia de Félix Sabroso llegan esas que no queremos ni leer. El banco todos los meses. Siempre son malas noticias así que bueno. Y eso a Virginia la cartera de huertos Santillán le duele. Todos me dicen que no le llevo cartas de amor, que solo le llevo factura. En una localidad de 1.800 habitantes Virginia es como de la familia y prefiere ser rey mago que cobrador del frac. Más de la mitad de los españoles creen que ahora se trata peor a nuestros mayores que antes. Y eso que en los años de crisis muchos han sido el pilar fundamental de sus familias cuidando a los nietos y ofreciendo su pensión para poder pagar las facturas. A los abuelos de hoy la mayoría los tiene más descuidados que a los de antes. Creo que los jóvenes dejamos bastante abandonados a nuestros abuelos. Si hay algún tipo de vínculo es más bien de interés. Según el CIS el 28% reconoce que a los abuelos les llama ocasionalmente por teléfono. Solo el 3% les ayuda en las tareas domésticas y el aseo. Y únicamente dos de cada diez los visitan casi a diario. Hoy una vez a lo mejor cada dos o tres meses. Más voy yo que vienen ellos. Bueno, la verdad que voy poquito. Cuanto más mayores van, van menos. Aunque los mayores creen que muchos jóvenes los ven con indiferencia, su papel es fundamental. El 32% ayuda económicamente a sus hijos y nietos. Y un 17% además cuida de ellos. Estoy con el nieto. Ahora estoy disfrutando con él. La verdad que sí. Eso sí, los días especiales no suelen faltar los abuelos. Sí, ahí vamos a comer en familia. Comuniones, bautizos y esas cosas. Ellos son quienes de alguna manera mantienen la familia unida. Con 16 semanas de gestación, el feto ya reacciona a la música. Y lo hace abriendo la boca y sacando la lengua. Es el principal hallazgo de una investigación llevada a cabo entre un centenar de embarazadas. Noé bebe en la tripa de su madre que se resista al cantejondo. Es el estilo musical que provoca más movimientos y gestos en los fetos, en el 100% de los casos. Los investigadores del Instituto Marqués lo han comprobado gracias al tampón musical. Con él, a partir de la semana 16, el feto puede oír música a través de la vagina tal y como la oímos nosotros. Vemos que la respuesta es muy diferente según el tipo de música y no sabemos por qué. Con Queen, los fetos abren la boca. Igual que con Mozart, que hasta sacan la lengua. No es nuevo esto de la capacidad de la música. Antonio Orozco cantó en este laboratorio embrionario. Música que sirvió para estimular a óvulos y espermatozoides a la hora de aparearse y dar lugar a embriones. Lo que no sabemos todavía es si en esta fase de la vida ellos se decantan por Orozco o por Camarón. La Asociación de Periodistas ha decidido los premiados de sus galardones anuales. Este año el máximo reconocimiento recae en Fernando Mújica Goñi, del que se ha tenido en cuenta su trayectoria profesional, su categoría humana y por las especiales circunstancias que vive. La entrega de estas destinciones tendrá lugar este próximo viernes en Olite, tras la cena de celebración de la noche del periodismo navarro. Unos premios, los Teobaldo, que también reconocerán a otros periodistas como Álvaro Barrientos, Manuel Martorell o Javier Solano. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna sufrió este fin de semana su peor derrota de la Liga. Lo hizo en Vitoria y ante 5.000 seguidores rojillos que no pararon de animar. A pesar del traspié, el equipo sigue líder en segunda, aunque ahora comparte ese privilegio con el Córdoba. Había ganas de romper el maleficio del Alavés. Los vitorianos habían ganado los tres compromisos anteriores y se habían mostrado como el hueso más duro de roer para los rojillos. Pero esta vez tampoco pudo ser. Osasuna salió desenchufado y para cuando se quiso dar cuenta ya iba por detrás en el marcador. Su dominio en los siguientes minutos fue estéril porque el Alavés, al estilo de lo que quiere su entrenador, consiguió replegarse y sentenciar en la segunda parte a la contra y de penalti. Las derrotas dicen que se aprende más, pero bueno, nosotros tratamos de aprender de todo lo que nos está pasando y creo que hay cosas que analizar, pero que analizamos siempre. Lo que pasa es que es lo que les he dicho ahora a los jugadores, los contrarios también tienen derecho a acertar. Nos quejamos en el primer gol de que no hemos estado listos, pero cuando hacemos nosotros esto parece que somos los listos. Así que superado el mal trago de la derrota más abultada del año, hubo que poner la vista en otros encuentros, especialmente en aquellos que podían estropear el primer puesto. El Alcorcón era el que se podía beneficiar, pero cayó en Huesca por 1-0. El Córdoba consiguió echar mano de Osasuna al vencer fuera de casa por 1-2 en el complicado campo del Lugo. El único equipo que permanece invicto es el Numancia. Arañó un empate contra el Bilbao Athletic que le permite seguir arriba. Osasuna ventaja en dos puntos al tercero, en cuatro al séptimo y en ocho al descenso. Y en segunda B, punto para el Tudelano en casa contra el Guijuelo. Empate a cero final que pudo haberse roto a lo largo del encuentro, pero en la tarde de ayer o los porteros o el desacierto hicieron todo lo posible para no alterar el marcador. Tudelano y Guijuelo son dos conjuntos que han tenido un arranque bueno de temporada. Ambos apuntan alto en este comienzo y ponían en juego cuál de los dos podría dar un golpe sobre la mesa. El empate sin goles dejó las cosas como estaban y no disgusta a ninguno de los dos conjuntos, puesto que mantenerse entre las posiciones de privilegio es rentable para ambos. Porque sé que otras veces con poquito, con mucho menos, hemos ganado. Entonces al final del año, entre los puntos que ganas con poco mérito y otros que los pierdes, cuando crees que los tenías que haber ganado, pues al menos alcalde es donde mereces. Entonces este es uno más, una parte de esa carrera. Las ocasiones no fueron muchas, casi siempre productos de centros al área, enjugada o a balón parado. Turno pues para los porteros de los dos conjuntos que tuvieron que multiplicarse por momentos para dejar su portería cero. Yo creo que hemos hecho casi todo. Mucho trabajo contra un equipo que mueve muy bien el balón. Nos ha hecho correr mucho, pero lo sabíamos y la gente ha respondido. Y cada robo les hemos creado situaciones de gol. Creo que hemos hecho ocho o diez situaciones de gol. Por ocasiones claras, también, medio ocena. No ha entrado, pero bueno, yo me voy muy contento con el trabajo del equipo. A pesar de no conseguir la victoria, el Tudelano, escala un puesto en la clasificación, es quinto y merodea las posiciones que dan derecho a jugar la promoción de ascenso. Cerca del Tudelano, a un solo punto, se encuentra Elizarra. Los de Estella perdieron la oportunidad de colarse entre los cuatro primeros. O tuvieron un empate a un gol en su visita a la Arandina, equipo de la parte baja. Y es que son ocho los puestos que separan a ambos conjuntos. Pero tan solo dos puntos hay entre uno y otro. Así que cualquier resultado en este grupo te catapulta hacia arriba o hacia abajo. Pero nos ha faltado esa pausa, ¿no? Para haber hecho un poquito más de, bueno, darle continuidad al juego y llegar de mejor manera, ¿no? A posiciones de ataque, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que al final ha sido un buen punto. Muy trabajado, un partido muy peleado, contra una, yo creo, muy buena Arandina. Y bueno, nos vamos satisfechos. Una segunda B en la que el que no gana es la Peña Sport y que sigue metido en la parte baja. Y en Fútbol Sala, este fin de semana, cara y cruz para los representantes navarros de primera división. Victoria no sin sufrimiento para Magna Gurpea. Magna Gurpea sufrió para quedarse con el triunfo ante un recién ascendido como el Elche. Jesulito adelantó a los locales a los cinco minutos. Pero los ilicitanos le dieron la vuelta al marcador rebasado del Ecuador de la primera parte. Primero con el gol del ex de Aspil, Carlos Anos. Y después con el tanto de Manjón. Eseberri igualaría el choque. El portero chico sorprendió a Raúl para poner el 2-3. Y Dani Saldice, sobre la bocina, volvió a igualar la contienda. Pitu volvió a poner por delante al Elche tras la reanudación. Y los navarros remontaron en un minuto con Roberto Martíl, que marcó a placer. Y un penalti que transformó Eseberri, doblete, para el de Ochoa Gavilla. Y para el Iruzundarra, Dani Saldice. También para Carlos Anos en el Elche, que puso el inquietante 6-5 a un minuto para la conclusión. Carlitos evitó cualquier susto a segundos para el final. Peor suerte corrió esta jornada Aspil-Vidal, que perdía el viernes en Santa Coloma. 5-2 cayó el conjunto de Pato, que se vio superado por la escuadra catalana. Tres goles de Corvo y dos de Rafa López. Acabaron con los tudelanos. García y Andresito fueron los autores de los tantos visitantes. El club Waterpolo Navarra es, junto al San Feliu, el único equipo de la división de honor masculina que no ha puntuado en el arranque liguero. Tercera derrota consecutiva del conjunto de Manel Silvestre. Esta vez fue por 12-7 en la piscina del tercero, del Mataró. El partido fue muy parejo hasta los instantes finales. El club Waterpolo Navarra se atascó en el 7 cuando su rival solo le ganaba por un gol y permitió que el duelo finalmente acabara con esos cinco tantos de diferencia. Y estreno liguero para el Waterpolo 98-02 en la división de honor femenina. Las chicas de Alfonso Merino pasaron el trámite de enfrentarse a las campeonas, al Sabadell. Derrota por 33 goles a 1 en un partido que no es desde luego de la Liga, de las Navarras. Los embalses navarros están estos días en sus cotas más bajas, como suele ser habitual en esta época del año. Por ejemplo, el envase de Yesa, que está al 27% de su capacidad. Así luce ahora mismo el pantano. Una situación de poca agua que permite, en cambio, otras ventajas, como por ejemplo la de poder acudir a Tiermas a disfrutar de esas aguas termales que afloran cuando la capacidad del embalse se reduce, especialmente en los meses de septiembre y octubre. Una buena alternativa de ocio y naturaleza para estos días festivos. En plena temporada de recogida de hongos y setas y con el tiempo que tenemos hoy en Navarra, el final del puente festivo se ha planteado como un momento perfecto para que los amantes de la micología se echen al monte. Los más afortunados ya disfrutan a estas horas en el plato de los manjares que han recolectado por la mañana. La tranquilidad de los montes del Valle de la Ulzama se veía interrumpida esta mañana por el vaivén de visitantes que entre las ramas del marrón otoñal aparecían siempre con la mirada puesta en el suelo. Parece que no es difícil llenar una buena cesta y es que la temporada viene buena. Empezamos en agosto con un brote bueno de hongos. Tenemos gran variedad de setas ahora en el monte, o sea que el momento de aprender las distintas variedades es ahora. Lo saben Josian y su familia que han aprovechado la mañana para olvidarse de los ruidos de la ciudad. Cada vez que puedo me escapo, entonces bien, sí. Había dejado ahí un par de hongos pequeños a ver si estaban, pero toda esta cuadrilla se la han debido llevar. Es la trompeta de los muertos, buenísimo comestible. Eva, su hija, estudia cocina en San Sebastián y su objetivo esta mañana es encontrar el ingrediente perfecto para elaborar un buen plato con sabor a navarra. Hombre, hongos, sobre todo, y luego si sabéis también me encantan a mí cocinarlas y así. Y si se puede, trompetas para hacer migas con trompetas. En busca del precio de tesoro también nos encontramos en la Ulzama con un grupo llegado desde Lerín. Estamos en las jornadas micológicas. Vamos a pasar la mañana, a coger algunas setillas, a ver lo que conocíamos. Recolectan separados para no molestarse, pero luego comparan sus adquisiciones para ver a quién le ha ido mejor. Esto es un hongo de roble, que es peor que el boleto sedulis, pero bueno. Chupachuces, que le daban para los niños. Una vez realizado el trabajo de campo, es momento de venir aquí al Parque Micológico de la Ulzama, donde profesionales micólogos nos dirán si las setas que hemos recogido son buenas o malas. Aquí una exposición que se renueva permanentemente transmite a los que se inician en la micología en qué tienen que fijarse. Intentamos que la gente conozca las principales y que vaya y recolecte solo esas. Le damos una serie de consejos de buenas prácticas para la recolección. Y para que la jornada sea perfecta, un micólogo revisa al final de la mañana la cesta de cada visitante. Así, además de disfrutar de la mañana, los visitantes pueden degustar un buen plato. Pues así nos vamos. Se han acabado las noticias, pero les esperamos esta tarde a partir de las ocho y media. Adiós. Adiós.